La Dirección Seccional de Fiscalía de Nariño presenta el siguiente resultado. La Fiscalía logró enviar a la cárcel a un padre y sus dos hijos, presuntos responsables de golpear y empalar a una mujer en Ipiales, Nariño, el día 26 de mayo de 2022. Los presuntos agresores confundieron a la víctima con un asaltante y luego de empalarla la dejaron abandonada en la calle por decisiones graves. Un fiscal itinerante del grupo Caipas de Nariño logró que el juez segundo penal de Ipiales privara de la libertad a Wilson Martínez Lucero y a los hermanos Cristian Andrés Martínez Córdoba y a Alexander Martínez Córdoba en centro carcelario. Estos eran padres e hijos. La Fiscalía les imputó cargos a los tres asegurados como presuntos coautores responsables de los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso con lesiones personales. Servidores del cuerpo técnico de investigación CTI de Nariño capturaron a los tres hombres, entre ellos un adulto mayor, cumpliendo orden emitida por el juzgado primero penal municipal de la municipio de Ipiales. Wilson Martínez Lucero y los hermanos Cristian Andrés Martínez Córdoba y John Alexander Martínez Córdoba no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía. En lo corrido del 2022, mediante el direccionamiento estratégico de la Fiscalía General de la Nación y cumpliendo con los principios rectores como es la articulación, la concentración, la dirección seccional de Fiscalía de Nariño tiene un avance de esclarecimiento del 30.46% en los delitos por violencia sexual en el departamento y en el municipio de Ipiales de los 40 casos registrados en el año por este delito, la Fiscalía ha logrado esclarecer el 37.95%. La Fiscalía habla con resultados.